Las atenciones del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón en torno a las abejas vinieron en aumento en 2021. Este año también ha habido 173 enjambres de abejas más que el año pasado. Entonces, eso quiere decir que el proceso que llevamos ya, porque ya tenemos más de un año, ha dado resultado. Porque más bien veíamos que las abejas iban en disminución, ahora ya van en aumento. Entonces, por ese lado vemos que ha dado resultado. Bomberos busca en la mayoría de los casos rescatar a las abejas. El proceso que realiza el Cuerpo de Bomberos en cuanto al rescate de abejas es en pro del mejoramiento del ambiente, no se sale a necesidad de las abejas. Otra cosa también que le hicimos a la gente, que un día fuimos a un caso particular de recuperarnos enjambres de abejas, pero por donde estaban las abejas, a como estaban, no todo el tiempo se pueden recuperar. La abeja por su condición o incluso mismo por el tamaño del enjambre de abejas es muy pequeño y a veces no se recomienda recuperarla. La recuperación de las abejas es el primer objetivo, pero no en todos los casos se puede. Muchas veces la gente nos dice, pero ¿y por qué no lo recuperan? Mis señores, que era muy pequeño o por donde estaba, si están instalados, es muy, 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 mucho trabajo, muy incómodo o casi que no se puede recuperar. Entonces, la misión o el objetivo principal de este programa es eso, rescatar la abeja, nosotros la rescatamos, venimos y la vamos a un apicultor o si no vamos y la soltamos. Conservar la especie es una colaboración directa de bomberos al ambiente. Y el aporte que estamos dando en este caso a la naturaleza, al ambiente y hasta la misma producción del campesino, del productor y de la humanidad ha sido importante, que sea pequeñito, pero se está aportando. Esta es una de las atenciones más comunes que se reportan en el cantón. Gracias por ver el video.